Este es el equipo de Pío elegido en el draft. Ella fue la primera elegida, la portera Nulia González. La única en su puesto es zurda, con 94 de reflejo, 90 de saque y paradas y 83 en estiradas. Para el equipo de Pío, ella era la mejor portera que estaba en el draft, o por lo menos la que el equipo quería. Y por sus estadísticas, sí que es buena. Luego pasamos a sus defensas. Una de ellas es Aitana Camuñez, de 1,65m de altura, diestra, con un impresionante número de 93 en tiro, 73 en defensa y 74 en talento. Pero tampoco se queda atrás en velocidad con 77. Podría ser una jugadora con excelente disparo desde larga distancia, algo fundamental por las dimensiones del campo de juego. Habrá que ver qué otras cualidades tiene. Otra defensa que tiene el equipo es Julia Tomás. Mide 1,59m, pero es ágil, con 84 en velocidad, 80 de pase y 74 en defensa. Claramente puede ser una defensora que aproveche los laterales, que sea rápida y juegue mucho con el mediocampo. Habrá que ver si se gana su puesto en el equipo. En el mediocampo ya encontramos a una aldea, con 80 de talento, 77 de velocidad, 76 en defensa y 74 en pase. Una jugadora que por los videos parece que tiene bastante habilidad en el mediocampo, como también mucho juego con el balón. A prestarle bastante atención a esta jugadora. Otra mediocampista que tiene pío es Mar Serracanta, con 80 de talento y velocidad y 79 en defensa. Algo que hay que remarcar de que esta jugadora es zurda. Y por lo que notamos ver en los videos, es una mediocampista que no solo defiende, sino que tiene muy buen disparo. Otra promesa en el mediocampo del equipo. Pío también cuenta con Carla Bartolomé, con 84 de velocidad, 83 de tiro y 74 en defensa. Otra jugadora con un gran tiro. Pero habrá que ver cómo se complementa con el equipo. Algo que llamó mucho la atención es que pío en el draft eligió a cuatro delanteras. Y para mí, quien es futura estrella, es Carla Utero. Con 91 en tiro, 81 en talento y defensa y 87 en velocidad. Podría hasta destacar más que Corvo para mi punto de vista. Una jugadora con muy buenos movimientos, con buenas ideas de juego. Pero de todas formas, todo esto son estadísticas. Tendremos que ver cómo se complementa con todas sus compañeras. Por ejemplo, con Carmen Zendra. Otra delantera del equipo de pío. Con 80 de talento, 80 de defensa y 78 de velocidad. Posiblemente una delantera que sepa colaborar con el mediocampo. Por su gran habilidad en defensa. Habrá que ver si se gana su puesto. Como también Sonia Zarsa. Delantera de 1 metro 70, pero zurda. Con 83 de talento, 82 de defensa y 80 de velocidad. En las estadísticas no le dieron buenos tiros. Pero algo habrá visto pion ella. Y habrá que verla en el campo de juego. La última jugadora elegida en el draft fue Paula Moreno. Con 81 de velocidad, 80 de tiro y 76 de talento. Una jugadora que deberá ganarse su puesto. Dado que al parecer está muy peleado. Pero por sus características, posiblemente sea una jugadora desequilibrante. Habrá que verla en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.